Don't ask me questions cause I'm tired of confessing and I know that it's not much to say No le puedo pegar, lord Ahora, ahora le he dado, le he dado Guad, no, hostia, le he tirado al suelo, chaval Lo he matado de una hostia, lol, llevaba un revólver, la puta Lol, lazo Rato de marrón el cabrón Lo he quedado con un puño Llevaba la hostia, sí, le he dado una hostión No, con un puño no, con un abrelatas ¿Estás consciente o lo matas? No, lo maté, le di una hostia y lo maté Llevaba un revólver, el tío Tiene munición aquí para aburrir, ¿no? Madre mía, Willy Qué guapo A lo rica Estaba como AFK, yo creo, estaba ahí parado Sí, es que cuando te intentas desconectar, o sea, la gente se desconecta ahí y llega otro por la espalda y lo mata, lo que me pasa a mí ayer Pobretito No está live Está muerto, ¿no? Eso es muerto, ¿no? No está live, sí, exacto Estaba el tío ahí de pie, ahí metido ahí debajo de la escalera Esto se ha quedado un zombie cuando lo vi Ay, no me entra ¿Qué me hiciste lo que tiene aquí, tío? Grinka, ah, tiene pantalones O esto Tiene muchísima munición, tío ¿Por qué tiene tanta munición? ¿De dónde se acaba de ir? Para mí que este tío es cheat o algo Ah, de los zombies, de los zombies ¿Te acuerdas de los zombies que estábamos ahí? De la misma, del mismo revólver, tú Sí, por eso, o sea, los zombies que teníamos ayer, nosotros, donde te mataron Estaban todos llenos de revólveres y de munición Acabo de pasar un tío Se escondió en una casa por el miedo que le di ¡Willy! Mira cómo asustan a la gente, qué impresionante Jorge, ¿sigues en electro? Sí, sí, sí Estoy viendo la entrada Creo que estoy en una oscita de electro Es donde está volviendo Estoy escuchando un coche, ¿eres tú? Sí, yo tengo un hand-by Pero en realidad estoy muy lejos de la entrada O sea, en realidad estoy muy lejos de la entrada Creo que es otro coche Entonces eso es otro coche Porque yo estoy lejos de la entrada Recién vengo a entrar ¡Gracias! ¡Gracias! Voy de marrón entero Vale, ya estoy entrando ¿Qué pasa? No es eso, dime En la comisaría Estoy diciendo que estoy escuchando coches ¿Qué pasa? Disparos, disparos Un bumbi, mataron a un tío Mataron a un tío, ahí creo que lo están looteando Voy a intentar darles Sí, sí, están matando Mátalos ahí, mátalos ahí Voy a dar vueltas para el juego Y no lo mato Me mato 40 tiros, lo matí ¿Tiene armas? ¿Para bajarme? No, tiene, tiene un hacha Ahí anda, tío, el pasaste Mira cómo corre, mira cómo corre Men, go to the party Don't kill me, dice Pobre chaval ¡Lo maté! ¡Lo mató! Sorry, men This is the easy Espérate, espérate, espérate No me dejan matarlo No le he matado todavía Le he dejado inconsciente Pégale la cabeza No me dejan pegarle ¿Cómo le pego, tío? No me deja Aprieta espacio Él lo dispara No, pero que no me deja O sea, le doy dispara Y no, no hace nada Lad, ya Man, this is the easy Sorry, man ¿No tienes esposas alguno? No Mi vida Mi hombre va a desaparecer mi cadavre Si siguen ahí Pasmeando, hijo ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a DEC! ¡Bienvenido a DEC! ¡Bienvenido a DEC! ¿Puedes ayudarme? Pobryaca Pobryaca ¿De dónde eres, hermano? Yo no estoy propuesto ¡Bulgaria! ¡Bulgaria! Le vendamos, tenis vendas Si, si, hay que vendarle Que es pecado No se murió No, no, no está muerto No se ha muerto Correte, correte Sorry man, this is AC I am bandit Ay, no le mates No le mates ¿Quién le mata? ¿Quién le está matando? Gaby, tío ¿Cómo? No lo veo Está pegado ¡Vámonos! Sorry man No, mentira No me voy a meter dentro del coche No me voy a meter dentro del coche Bienvenido a D.C. Jorge, muérete, coño la madre Spain es diferente Spain es diferente Spain es diferente Large life to the king Ok, no te matas Ok, ok, no te matas Viene un tío atrás, Jorge Apurate Cuidado que puede tener arma, tío Me deja disparar, no sé por qué Jaime Pobredito Pobre chaval Estoy buscando de buscar el hostia que no lo encuentro Le he dado dos hostias Me dispara, me dispara Se ha quedado sin munición, se ha quedado sin munición ¡Hi, men! I am a... ¡Quédale un hachazo! Estoy dando hachazo, pero no se cae, tío Está recargando el cabrón Cáete al puto suelo, tío, que te estás desangrando ¿Dónde va a agarrar su clip, hijo? Se quiere subir, se quiere subir Ha volcado el tío Madre micro de palo, tío Se está desangrando, tío Uy, lo que debía de hacer ese negro No se cae al suelo, tío Pero si se está desangrando Don't kill me, dice Acá sal Si te mato, si, Pedro Lo siento mucho ¡Hostia, que tiene un AME4, un tío aquí! Me mato